muy buenas a todos y bienvenidos al canal pues nada estamos aquí hoy otro día más reunido que he ido acompañando a mi hijo a un sitio y digo va digo paro un momento en el líder y he comprado algo yo digo como tardan como tardan y me vienen los dos con las bolsas y por cierto que nos han llegado ya las láminas de los cuadros y las vamos a enseñar el mago ha encantado chulísimas chulísimas pues yo sí que no lo sé porque no he mirado las bolsas o sea que a ver a ver sorprendenos que es el bacon paquetito de bacon esto es súper barato vale un euro y poco son anillas de cara más de la romana un jamón york que tal jamón york de precio ahí el líder 1,90 valía esto para la gata también un euro y pico valía no tiene y vienen 6 si muy bien un euro y algo muy bien y comprando un jamón york carlos cuánto viene el amor te viene a no mira 1 con 50 1 con 50 pero vendrán menos 1 gramos 120 gramos y viene menos ves me han engañado no he comprado esto la cabeza de lomo lo que compraste otro día eran filetes de aguja del mercadora que estaban muy buenos eso es parecido al rojo también y esta es cabeza de lomo es rojo rojo es rojo del mismo color por un euro molitos de cangrejo un euro por un 10 o algo así valía he comprado esto porque siempre me lo pides si hace tiempo que no lo compramos vale está muy bueno este más ensaladas si ay mi pasta una pasta que le gustan mucho estas me encantan tienen cremita y después tienen como unas pasas unas pasas ahora nos tomamos un café y nos comemos una que rica salmón que tal el salmón de precio carlos ahí esta ponía que estaba de oferta a cuánto vienen 4 lomos eh 10 euros me ha costado pues entonces se guarden el mercadona que caro no pues no se lo siento no cariño a tu no mi amor el pescado esta si el pescado esta caro te odio la tropa pero estos eran grandecicos eh por eso son más grandes si son más grandes que los del mercadona si tienes razón lo siento pero el pescado esta caro si hoy podríamos comer lo comemos ya lo he cogido para comer salmón hoy vale yo voy a decir como salmón pollico abierto así muy bien muy majo vale pues esta bueno tengo ahí setas este esta muy bueno eh y se podría hacer así como como se llama el precio no me acuerdo lo malo es que en el líder no ponen los precios si lo ponen aquí mi amor ay si 3.99 tiene razón yo creo que lo podemos hacer así como rustidito no a lo mejor si en esta muy bueno alitas adobadas muy bien ves por ejemplo este tienes razón tu no ponen el precio no ponen el precio si depende de porque hay algunos que son ya así como de medicina no hay dos igual ostia pues no se si eran uno con noventa puede ser eh o uno con algo así o dos euros bueno dejaremos los precios como siempre así vamos a tener ha sido comprar súper rápido ha sido pan no si si no habéis tardado mucho hamburguesas están muy buenas eh mhm vienen 6 unidades de vacuno y cerdo en el congelador tengo eh todavía ah si si tengo esto también que estaba lo visto muy barato digo voy a cogerlo porque esto está bien una ganiza fresca muy bien esta viene sin tripa un euro también con algo eh esta va a poner a oferta no se que ajá bueno iremos viendo si los precios que dice Carlos eh es difícil que a veces se ha caído hasta filtro de la madre mia es que lo lavé el otro día y más en el Lidl eh Carlos que ahí te engañan mucho con los si si a ver te engañan a ver que a lo mejor le digo yo creo que me han engañado la mitad de cosas pero bueno da igual no pasa nada y como he dicho que no había coca cola he cogido una vale genial vos muy bien Carlos compras súper bien madre mia súper rápido súper rápido a ver carnecita todavía tenemos alguna cosita pero va bien porque así ya la haré paquetes pues genial y y ya está y la bolsa se me ha roto y entonces ahora que hacemos hago un cafelillo nos tomamos con esto como tú quieras a cuántos salen 39 centimos cada pasta está muy bien eh oye pues está súper bien eh está muy bien y son mis preferidas he comprado 6 somos 4 eh pero he comprado 6 como la Vera siempre se come 4 no 4 me como yo pero 2 sí nada eso sí ¿dónde lo guarda? no lo sé pues sí sí lo guardo sí lo guardo últimamente lo guardo bueno ¿toma? ¿eh? lo huele y se va a ver toma Kira es jamoncito George recién abierto la tía es serenta eh sí sí mira ese vato orgullosa bueno voy a estar aquí con el cafelito este para mí y este para ti bajo aquí porque hace que hace como un poco de de trasluz ¿no? he partido de las pastitas para que después me diga que yo como 3 o 4 pastas muy bien muy bien media y media genial bueno vamos a nos hemos comido un trocito también de pan con jamón yur pequeñito eh cacho Carlos yo lo sé como pequeñito ¿cómo está? esto está buenísimo que bueno probadlas porque están muy ricas son muy buenas eh pues nada recomendación de los monos Carlos cuenta donde fuiste el otro día ah sí el otro día fui a fui a comer con mis compañeros del trabajo un restaurante de esos que te ponen bueno yo no sé ni lo que comí al final me llevaron no sabía lo que iba a comer era un restaurante de esos así típico que te ponen son cosas pequeñas por eso que te ponen para probar eh productos raros ah pues por ejemplo me comí un bocadillo que tiene vinia con el envoltorio y todo y tenía que comerte era súper raro con plástico era súper raro era súper raro tiene como un plástico y dice no no también se come el plástico lo pondré en imágenes aquí además yo comiendo blog a ver hay cosas que me gustaron más que otras pero es que yo también soy muy raro para la comida pero yo cuando me voy comiéndome el plástico y dice madre mía eso es lo que solamente pensaba que me estaba comiendo el plástico me estaba dando y digo madre mía es como un plástico era una cosa un bocadillo como de plástico a ver yo era yo vi el bocadillo de plástico yo pero no sabía plástico sabía raro claro porque son cosas que parecen plástico pero son comestibles claro pero yo tengo que decir que yo no creo que me gustara no a ver a mí como experiencia está bien está chulo me lo pasé bien eran cosas raras tan diferentes pero algunas eran sabores raros pero era eso unas también que eran como si fuera un periódico enrollado así con las fotos de los camareros y todo una pasada como un canelón con un canelón que era como de sobresada y tenía así enrollado dejaré unas imágenes también por aquí comiendo por allí también bueno una imagen no voy a hacer un vídeo aquí comiéndomelo y era curioso porque te estabas comiendo como el papel pero el papel es convencible con fotos y todo con fotos y todo era curioso bien 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 la verdad que tuve pero hay cosas que te pueden chocar que no te pueden gustar o que te pueden sabes y yo que soy rarillo soy rarillo algo que te gustara mucho pues creo que había como un pulpo así pulpo así pulpo ahmado que lo trajeron eso típico que te traen con el con una lo trajeron ¿de bandeja o algo? no como una cúpula y te levantan así sale el humo para que vuelas el humo ahmado eso estaba bueno estaba muy bueno ese sí que me gustó yo creo que el que más estaba muy bueno y luego para colmo también me pusieron también un chupito me dijeron no averigua de que era y yo dándole vueltas digo de que es de que es mi hijo es sabor a dalsi me quedé alucinando digo hostia es verdad dice eso lo que se le da a los niños de pequeño cuando se ponen malo como de yo decía digo sabe naranja el vasito se parece en verdad si 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 parece dalsi es muy curioso eh que vende diferentes sabores los chupitos si si había eso había de guindilla nos pusieron pero claro lo trajeron pero no sabíamos lo que habíamos pedido no prueba esto y le dice que a que sabe ah viene el sitio a ver tiene que gustarte innovar y ver cosas así no es un sitio que lo hagan en todos sitios es un restaurante si que es verdad que es original es original es original a lo mejor no es un sitio en el que irías a lo mejor a menudo a comer no es como para si bueno a ver tampoco nos cuesta tan caro unos 40 euros por persona imagínate si vamos los 4 pero bueno es una experiencia es una experiencia que hay que vivir por eso vale más dinero también hay que verlo un día te voy a llevar ahí o a otro pero te llevaré no ahí no porque te iré así ya no tiene gracia te llevaré a otro para que pruebes algo así a mi es que eso de comer y eso a mi me gusta comer comida de otros sitios y todo eso me encanta pero ya comerme algo que parece un plástico ya a ver y un periódico no me hace mucha gracia bueno a mi no me hace gracia yo me reí ah y el postre el postre también y el postre también ah si el postre era como era me pedí un este que es como italiano como se llama tiramisú era tiramisú pero era como una bola y venía como una cápsula que tú pinchabas y metías el líquido dentro y luego como que te explotaba en la boca se me explotó que se me sale para todos lados muy bueno también eso estaba bueno claro a ver si es verdad que claro todo lo que es el bueno los vídeos que me has enseñado y eso todo muy bien puesto claro la verdad es una pasada eso estaba muy bien hecho y luego te lo explican todo dicen esto esto no se que no se cuanto que tú te quedas vale vale está muy bien pero bien una experiencia yo ya me lo he comido todo me falta de café yo como estoy aquí hablando está guay mira una experiencia voy a poner algunas tomas por aquí como fue grabando él hizo él se hizo un y está haciendo mi reportaje un reportaje no está guay porque mira él grabo cositas así lo podéis ver también y no se mmm hay muchos sitios así de restaurantes así de cosas así innovadoras y originales hay muchos pero a ver estuvo bien yo no había ido nunca a ninguno así de verdad nunca había ido no yo tampoco he tampoco he ido a y eso de se pidieron cosas que yo no sabía ni lo habíamos pedido o sea yo de verdad me llegaban cosas y me decía prueba esto y claro que no sabía ni de qué sabía él decía vamos a un restaurante digo dónde vais a a comer no vamos a un restaurante pero es que no sé no sé no sé ni lo que vamos a comer o sea es que no lo sabía era aparte era como una especie no de era como menú cerrado o algo no 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 o sea o sea quiero decir que a ver sí que a lo mejor yo hubiera echado falta eso un menú cerrado o algo así ¿no? más fácil pero quiero decir ya ¿sabes lo que le dije? digo digo ¿no tenéis un menú para tontos? se lo dijo digo porque es tan complicado platos de no sé qué no sé cuánto con no sé qué con un no sé cuánto un matite yo eso no sabía nada la gente que había ido a lo mejor era como una especie de menú en el que te ponían una serie de platos así como más originales no ¿no? él sí que es verdad que te decía pues mira yo cogería este 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 y lo compartís entre no sé cuánto y así lo probáis todo claro son como sabores diferentes y como está bien tampoco voy a decir que no está bien está bien una experiencia maja religiosa se llevaré ay habíamos parado de grabar pero es que nos estábamos riendo porque claro ya sabéis que dentro de nada a la vuelta de la esquina tenemos en vez de diciembre y sabéis que aquí en youtube siempre se estila mucho hacer vlogmas que suele ser un vídeo cada día ¿no? y estábamos riendo ¿no? porque digo Carlos digo el otro día estábamos hablando de eso y estaba diciendo que yo hiciera mi canal de limpieza ¿cómo era? lo limpia más ¿verdad? limpiando más limpiando más limpiando más hazla pues aquí en el canal los vlogmas ¿qué? digo porque el año pasado o sea aquí no haremos aquí no haremos más vlogmas haremos más vlogs más vlogs y nos estábamos riendo por eso porque claro que realmente nosotros pensamos ¿qué tenemos para ofreceros? o sea es que no me no me veo para hacer un vídeo cada día o sea es que tenemos una vida muy normal o sea no sé a ver puedo venir y decir hola vengo de trabajar estoy cansado claro voy a desayunar claro que si realmente nos dedicáramos quiero decir al cien por cien a esto pues tú ya te coges ¿no? y pues venga hoy os llevamos a una tienda os llevamos a otra os vamos a dar un paseo vamos a ver cosas de navidad pero claro teniendo una vida pues en la que pues hacemos una vida normal como la que podéis hacer vosotros os levantáis por la mañana ¿no? lo típico pues entonces hay otra a ver normal normal no es ¿por qué? normal no es ¿no es normal? no es normal normal no ah o sea no todo el mundo hace su vida y se pone a grabar vídeos eso ya es diferente hambre claro eso sí pero bueno grabamos ya sabes pues la parte que queremos enseñar a mi mis compañeros ya me dicen pero ¿cómo puedes? yo me dejo llevar llega un momento ya que me dejo llevar bueno tampoco yo es lo que siempre digo que tampoco enseñas y explicas todo lo que te pasa ¿no? explicas lo que quieres que... pero que nuestra vida es diferente a todo el mundo porque no te importa que... no es igual que una persona normal o sea nosotros vamos a un centro comercial o vamos a no sé dónde y grabamos claro claro no lo que yo quiero decir claro pero que es una vida normal me refiero a que somos personas normales que estamos trabajando muy normales tampoco eh a ver muy normales muy normales muy normales estamos rozando ahí el... no a ver no estamos en el límite de lo normal ¿no? bueno más yo que ella pero bueno jajaja no lo que quiero decir es eso que como para hacer un vlog más cada día ¿no? porque más... yo creo que os aburriríamos o no ¿qué opináis? pues eso que yo pienso que por la mañana me levanto ¿no? hago el desayuno sales se me ha de riso oye que eso que digo no se pues nada, de esas cosas que lo estaba diciendo que te estás bailando, mírala y no le hemos dicho nada lo estaba diciendo fuera de cámaras que yo se me ríe mucho uy, la batería está acabando lo estaba diciendo fuera de cámara y digo mira vale que soy voy a contar... encargulllo qué opinas que no tiene una vida normal no sé qué opinas y el trabajo porque no nos podemos grabar entonces claro obvio eso es una cosa privada no es que es privada que me ve con una cámara ¿dónde vas? imagínate ¿tú dónde vas? hola que se me ha roto... espera, espera, ¿puedes repetirlo? que se te ha roto me veo, me veo, espérate Carlos, es único ay que risa, mira todavía queda un poco de cámara estoy llorando y todo que nos han llegado os voy a dejar igualmente en la cajita de descripción del vídeo os dejo, que esta la hemos comprado nosotros pero como os dijimos que habíamos elegido estábamos entre tres opciones que fue las que me mandó Carlos me mandó foto de las tres y al final pues elegimos esta y las otras, había una que no me gustaba tanto pero había otra que estaba yo entre esta y esa otra estaba muy chula la calidad espera, que sacamos una la calidad de... la verdad que es muy buena aguanta ahí muy buena la calidad esta es una de ellas es como si fuera un tipo de rama así seca como una garrapata más o menos ¿viste la de aquí? es mi mona, es mi mona no sé, la veo como mía así muy otoñal muy otoñal y otro rollo muy bien que falta hacía porque la verdad otra malpa y menos que Carlos, oye, se puso ahí a buscar y las encontré las encontró y super bien de precio creo que ha costado 19, ¿no? 19 euros esta es otra ramita así como también del campo, ¿no? así como una ramita seca de estas muy bonita también los colores me gustan muchísimo mucho, mucho como pasteles no, es un color beige un color pastel de rama seca no, 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 que es un pastel de pastel no, no es un pastel así como apagado y mirad la calidad, no sé si lo podéis ver que es si es tela, ¿no? yo pensaba que iba a ser así más malillo pero no, no es tela no sé, está muy bien está muy bien hecha y está muy bien hecha la yo dije, digo, ah, por 19 euros digo, será una la típica así como de plástico o de como un póster pensaba que era como un póster pero oye, pero bien no, 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 muy bien y esta me gusta mucho también esta es muy bonita que por cierto me encantan yo no suelo llevar pulseras pero es que veo esto así me gusta un montón y estas son, pues nada unas manos soltando arena ha cogido arena y está soltándolas y no sé, muy bonita esta hemos pensado que la vamos a poner en el centro en el más pequeñito o sea que esta habrá que cortarla y la pondremos ahí muy bonita también eh, sí, desde ahí no se te ve espera que giro en ese de ahí más que nada porque no sé, vemos mejor que queda lo que son las las flores secas no, una encada lateral y esta pues a lo mejor se puede cortar se podría cortar o cortamos de arriba, Carlos o a lo mejor se puede meter así e intentar cortar lo mínimo posible o no sé sí para que quede esta parte así dentro porque estas tienen como un marco tienen un marco los cuadros sí porque en estas quedaría así sí bueno, yo creo que va a quedar muy bien muy bien, muy bien muy bien o sea que vamos a a ponerlas y espero que después los cuadros se puedan volver a poner a ver porque tenemos puesto no tenemos no haya agujero hecho a la pared ni clavo ni nada es con ¿cómo se le llama Carlos? esto que lo compramos en Leroy Merlin es como si fuera un velcro un velcro de estos que engancha y bueno en su día la verdad que no se ha caído ni nada enganchó muy bien lo que me da miedo es que no lo enganchemos bien y se nos caiga ahí va bueno, luego lo pego yo eso ese no hay problema esta la dejaremos eh la del cimbo espera, espera, vamos a montar uno ¿sí? vale ¿sí? ¿por qué? sí, va a ser bien y lo pegamos y vamos a cimbo vale 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 bueno, ¿sí? mira la burbujita que queda en el centro, pero, arriba no, bueno una buena ¿está bien? Sí. Miraos ahí. ¿Dónde va? ¡Dónde va para ir! ¿Qué? ¿Cómo te da? ¡Qué guay, eh! ¡Venga, acá! Un poco más recta, ¿verdad? Sí. Tampoco se ve, eh. A mí me has cortado la mano. A mí me encanta. ¿Te encanta o no? A mí también. Me encanta. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Entusiasmo. Me encanta. Me encanta. ¿Qué? Me encanta. Sí. Me encanta. ¡Gracias!